Así que damas y caballeros, queremos continuar esta noche con uno de los números, uno de los temas que tenemos programado Para saber a todos mis llegados, la organización MVP Dom Zegado, la gente de... Wednesday, York Hoy es el segundo... Esa noche Baby 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 Me echó la música suave hoy Báilale Sabor Y esto es un éxito más Jamás y caballeros, no vamos a meter los huevos de los nuevos Algo de grupazo de Flash Power La música de Puebla Hoy es nuestra noche El invasor de New York Se llama Baby Se llama Desde hace tiempo Se echó la música suave hoy Hoy es el sabor A los mambos Y esto es un éxito más Último tema, los mambos Se presentan los mecánicos No le decimos adiós y no, hasta la próxima Hasta New York El amigo Tate, yo voy a papaya, Kevin, negro, canoy Como no goza El amigo Marín Sabor Ese güero chino con el pombo Ese güero fegui Conso latino De Mario Los guapos, gracias Dios me lo bendiga a toda la gente de El 15-20-10 Y ya nos vamos Muchas gracias Toda la gente de San Agustín Ya nos vamos Nos vemos hasta la próxima Gracias Gracias Es el chocota El amigo Tate Guampaya Kevin es negro Es el Tate Vamos la goza Ando mambos Dios me lo bendiga Gracias Nos vemos hasta la próxima Te quiero Te adoro Te deseo Seguro caiste Del cielo Adiós Y esto se va Para Moisés Álvarez Baby Sabor Toda la gente de San Agustín El saludo De Mario Muchas gracias Hasta el mirador Gracias por su preferencia Gracias Nos vamos Toda mi gente De Elisa Ven y quien se ya nos vamos Oh la cosa Me sacando por noches Toda la gente de San Agustín Ven y Sameni Yerzi Dicen en frontera Frontera Dos por noches O con el mío Aquí donde quieran A chingar Dicen en frontera 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 Fue mi putazo Para ellos De cariño O con el mío Es mi único amor Se llama Desde ese tiempo Hoy siguen para enamorados Te adoro Te deseo Y es Publicidad del bufón Por ya de San Ferri Todos mis cigarros En mi Y esto sepa Para el amigo Johnny El amigo Johnny Sonix Hasta miles Sí señor Y el saludo especial para Cuando vamos Gracias a toda la gente que nos acompañó Gracias Con estas rosas Que yo traigo aquí Dicen Oye medio No seas portero A chingar Pagamos a todos para mi canalito Se plazca Hasta el cielo Oye para tener mi canalito Se pombo Para toda la familia Del amigo Tresca De ese tiempo Toda la familia Ramírez Estar en tus labios Familia Luna Quiero llamarte Toda la familia Ramírez La familia Luna Abrazarte Y llenarte Hoy nos acompaña Gracias Quiero que sepas El cielo más largo Con los angelitos Por regreso Se llevaron A mis canalitos Hasta miles En las que el amigo Tony Que Dios lo tenga En su santa gloria Que quiero 100% Pontocho De los 18 Baby putazo Para ellos De baby O O O O O Y esto sepa Para producciones Perry El que me presenta En los tromáticos Y esto sepa Fue el amigo Johnny Soniz Señor Producciones El amigo Perry La música Suave Señor Y pulas El bufón La gente La gente De cuen Niñón Atomamos Gracias Últimos temas De la noche Ya no Andamos Eso por noche Sustan México Él